muy buenas a todos chavales estamos en un nuevo vídeo y bueno como podéis comprobar esto ya no es negro ni como era antes ahora tengo 5 y luego ya pues les pondré supongo que estos dos la primera puesta los dejaré sin la rejilla para ver cómo reaccionan y tal y como vea cómo reaccionan los machos o haré una cosa u otra de momento no la molestan es más les da de comer a cada una y pasamos a la última parejita que es otra novedad que es una parejita de racita que estos dos estaban en una voladera y me los dieron y bueno pues aquí tengo a la hembra que estamos preparando con pasta casera pues está compuesta por bizcocho y galletas y pan rallado cosas para que engorden y que se preparan más un poquito de protector hepático que les puse un poquito de sulfamida también para desinfectarlos y pomada ya sabéis que eso siempre se tiene que hacer cuando traes unos pájaros aunque estén bien cuidados yo siempre lo hago porque es mejor hacerlo y saber lo que tú le has metido que fiarte de lo que le han hecho los demás y esta parejita pues bueno esta es el macho y esta es la hembra como os he dicho esta zona de aquí pegada a la esquina serán todos hembras veremos cómo cómo van avanzando y yo tengo bastante ilusión en esta parejita verdad son pequeñitos nunca ha tenido una ratita así y veremos y vamos a la siguiente puesta a la siguiente puesta a la siguiente pareja y lo mismo esta está preparándose con lo mismo el sabor de todo hepático sulfamida con pasta de cría pero esta sí que es vital la estoy preparando para que vaya engordando y este macho ya está fuerte pero bueno vamos a esperar a que la hembra se ponga a tope y veremos pues nada chavales esto son las nuevas novedades las cosas que he ido avanzando las cosas que he ido cambiando y de pasar a tener cuatro parejas a tener a tener seis directamente y cuatro de canarios dos de mixtos veremos de momento de momento este año promete 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 y espero intentar subir vídeos ya continuamente a ver si tengo algo de tiempo y vais viendo cómo va avanzando esto bueno pues chavales esto ha gustado el vídeo podéis darle a like podéis comentar y podéis decirme abajo en los comentarios cómo está yendo la cría hoy si tenéis alguna duda ya sabéis yo cualquier momento siempre que puedo es responde a todo lo que me decís bueno pues chavales no me enrollo más un saludo y adiós no paco rejilla más la preparación que os enseña y aquí lo mismo otra parejita con el machito del año pasado con el azul más la hembra que está ahora en el nido lo mismo con ese sí que tiene cuatro huevos desde el 11 al 14 de febrero y el 14 empezó a incubar esto lo mismo que en la arriba las únicas parejitas que junto ha sido estas dos y la verdad que han respondido perfectamente a todo lo que les he hecho y ahora pues están con ad 13 para que sigan con su fecundidad y luego ya pues